Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo mis favoritos del mes de agosto. Vamos a empezar enseguida y tengo todo metido aquí en una bolsita y voy a empezar a sacar de forma bastante random. Lo primero que les voy a mostrar es esto de aquí, que lo compré mientras estaba en España, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando estás de vacaciones y estás yendo mucho a la playa, el agua de la playa, la arena, la piscina y todo esto, pues son fatales para los pies. Y luego combinado con que el clima allí en la parte del sur de España, en Cádiz, donde yo estaba, es bastante seco en momentos, pues los pies los tenía súper, súper, súper secos y digamos que bastante fatales. Y entonces decidí comprar este producto que lo había visto muchísimas veces, que es básicamente una lima para los pies. En vez de pasarte con la lima esta manual, que te pasas para suavizar un poco el talón, pues te pasas con esto y esto retira todo lo que tengas en el pie y que no tenga que estar ahí. Esto viene con una tapita así y esta es la lima aquí. Es un cilindro que está rodeado por lo que es la lima, va dando vueltas y cuando lo enciendes, pues no sé si pueden ver, pues va dando vueltas. Y eso te lo pasas por el pie y te va retirando las durezas que tengas en ellos. Esta parte de aquí, que es la lima, se retira y se puede cambiar, venden los recambios también. Esto es de la marca Scholz y se llama lima eléctrica, no sé, porque boté el empaque y el nombre no lo pone aquí, pero bueno, lo pondré aquí debajo. Y este aparatito la verdad es que me salvó la vida cuando estaba en España. Lo pasé un par de veces y luego me ponía una crema súper hidratante en los pies y con eso me fui aguantando. Y la verdad es que estoy muy contenta con este aparatito. Lo único es que esta tapita que trae se le quita muy fácilmente y entonces no se mantiene. Se quita con tocarla, con mirarla ya se quita, pero bueno, no pasa nada, tampoco daña lo que es el aparato. Y ya está. Me gusta mucho el color rosado también que trae, es muy muy girly. Y no me acuerdo exactamente cuánto me costó, pero creo que compré un set que valía 32 euros. Por ahí, por ahí anda el precio, pero les recomiendo esto de verdad a las chicas que tienen los pies muy secos y tienen esos problemas que me pasaron a mí en las vacaciones, pues es un buen gadget para tener. Lo siguiente que les voy a mostrar también lo compré en España y es de la marca Compit. Es esto de aquí. A mí todos los veranos, todos los veranos, no me pregunten por qué, no lo sé, me sale una calentura en el labio y eso, las que han padecido de eso, sabrán que es lo más incómodo del universo. Porque cuando crees que ya estás del otro lado, que ya se está secando, que ya vas a dejar de lidiar con eso, pues se mojas los labios con cualquier cosa, comes algo con aceites o lo que sea, se vuelve a abrir la herida y vuelves a ver rayos y centellas cada vez que te ríes o estiras los labios. Cuando te lo pones, yo no creo que funcione para hacer que se te quite más rápido o quizás sí se me quitó unos días antes, pero no creo que lo que tenga el producto te elimine lo que es la calentura, pero sí es verdad que elimina al 100% los síntomas de dolor, estiramiento de la piel y todo eso lo elimina al 100%. Si lo pones bien, son totalmente invisibles y te puedes poner pintalabio encima de esto y tienen que estar muy cerca de ti para notarlo. Así que este es un excelente salvavidas cuando tienes este problema tan molestoso y son las tiritas invisibles de Compete. Luego tenemos esto de aquí que es un esfoliante gel limpiador que se llama Balancing Daily Esfoliator de Garnier. Este producto lo mostré cuando lo recibí porque me lo mandó la marca. Es para piel combinada, lo he estado usando, me fascina el olor, estoy adicta, totalmente adicta a este olor. Me encanta la sensación es tan fresca, es un olor como cítrico a frutas, me fascina, es muy refrescante. Cuando te lavas la cara con esto por las mañanas, pues es la gloria. Las partículas esfoliantes son bastante suaves, esfolian bastante bien la piel, pero son muy suaves y no importa que lo uses todos los días, no tiene por qué causar una reacción ni nada por el estilo. Es libre de aceite, me encanta, el olor fue lo que me convenció, básicamente es fabuloso. Y luego les voy a mostrar una cosita que compré de belleza en España y que se me olvidó mostrarles en mi haul de cositas de belleza de España y son estos esmaltes de aquí que son de H&M. Miren qué bonitos son estos esmaltes y no solo lo bonitos que son, sino los diferentes. Este de aquí es el que tiene la modelo Linese Montero en la campaña de H&M Beauty. Linese es una top model que si no la conocen es porque vive en otro planeta y ella es dominicana, es espectacular y ella en la campaña que hizo para H&M tenía puesto este color chocolate que es tan tan bonito y está tan de moda ahora mismo y díganme que este color no es bello, bello, bellísimo. Yo desde que lo vi dije, ese es el de Linese y voy a comprarlo porque me encantó. Este color se llama Red Cacao y es bello, bello. Luego tenemos este otro color de aquí que es un color como ladrillo que también es un color que está muy en tendencia y este se llama, le diré, Brickwork. Es este de aquí. Este es un color más sutil, muy bonito también que estoy loca por tenerlo en mis uñas. Y luego por último tengo este color mostaza que yo nunca en mi vida, nunca en mi vida había tenido un esmalte en color mostaza y cuando lo vi, sobre todo lo vi combinado con estos tonos y dije, otoño ya está, no pasa nada, hay que probar cosas nuevas y este color siempre siempre vuelve para otoño. El color mostaza es un color que se pone súper pegado cada vez que viene el otoño y a mí la verdad es que me interesa mucho ver cómo se verá en las uñas. Creo que se va a ver muy bonito, no sé qué dirán ustedes, creo que sí, creo que no. Pero lo veremos. Este color se llama Golden Turmeric y es este color de aquí que es también... Y luego les voy a mostrar una cosa que no pensé que les iba a mostrar nunca porque yo no soy de lip glosses. No soy la más fan de los lip glosses, la verdad es que tengo varios pero los uso ligeramente un toquecito en el medio del labio y ya está. Pero cuando recibí estos de aquí, de Wet n Wild, pues dije, vamos a probarlo porque todo lo que me llega tengo que probarlo. Y me han encantado. Esta fórmula de estos lip glosses es perfecta. No son ni muy opacos, que llegan a ser como un pintalabios líquido ni tampoco son muy muy transparentes. Algunos son más transparentes que otros pero estos depositan cierto color y son perfectos para ponerlos encima de otro pintalabios o de un lápiz. Por ejemplo, este color de aquí que es un rojo metalizado y ahora, por si no lo saben, los colores metalizados están muy en tendencia y pronto viene un video sobre eso. Esto de aquí, encima de un lápiz marrón es bello, bellísimo, bello porque se ve ese efecto metalizado se ve llamativo, muy sexy en los labios y no sé ustedes, pero yo el labio mate ya lo estoy soltando un poco porque demasiado mate. Este tono color coral es tan tan bonito y este no deposita tanto color quizá como este pero una pasadita de esto y ya es como, tengo mis labios bonitos en un tono melocotón, súper suave y ya es lo único que necesito para todo el día. Y luego este color de aquí que es un fucsia bello, bellísimo encima de un lápiz oscuro quizá un lápiz en color ciruela para un efecto más dramático o un color muy parecido a este para que se vea de escándalo un glossy lip súper brillante con un color de escándalo se lo recomiendo totalmente y además son súper asequibles no sé cuánto exactamente valen pero los productos de Web & Wild son muy asequibles o sea que eso está bien. Y seguimos con un pintalabios y es este que tengo puesto ahora mismo que es este que está aquí que es de MAC y lo mostré en mi Instagram Stories y también lo mostré en una foto en Instagram se llama Stylist Tip y es un morado solo tienen que verlo no voy a decir nada solo tienen que verlo yo soy débil con los morados pero no todos los morados me valen tiene que ser uno como este que es súper favorecedor queda tan bonito en los labios que llama muchísimo la atención pero tampoco es un color demasiado chillón es perfecto es un morado perfecto lo único malo y me duele en el corazón de verdad decir esto es que era de edición limitada o es de edición limitada está agotado agotadísimo y no creo que se pueda encontrar muy fácilmente es de la colección Fashion Pack que lamentablemente fui a la tienda el otro día y estaba totalmente agotada pero nada ahí tiene una referencia si vuelve alguna vez a estar disponible en MAC les avisaré y por último les voy a mostrar estos pendientes que tengo puesto ahora que estoy obsesionada también con ellos me encantan son súper bonitos y son de H&M en H&M la sección de bisutería hay cosas que me entran por los ojos y digo quiero tenerlas quiero tenerlas pero hay otras que se ven no de tan buena calidad pero estos pendientes fueron de esas cosas que los vi y dije tengo que tenerlos tengo que tenerlos me encanta que son largos se llevan también mucho los pendientes largos me encanta que son muy ligeros que son largos y grandes pero no pesan en la oreja son muy ligeros y la verdad es que no sé creo que visten cualquier top que tengas puesto te mueres estos pendientes y poco más y ya estás lista para irte a cualquier sitio de fiesta me costaron no sé cuánto me costaron la verdad pero la sección de bisutería de H&M la verdad es que está bastante bien de precio y no creo que llegaran a los 10 euros o sea que muy bien de precio muy bonito dan el pego cualquiera del que los ve dice wow que bonito y cada vez que me los ven me preguntan y esos pendientes tan bonitos pues son de H&M son súper económicos y me encantan y ya está chicas esa ha sido mi lista de favoritos de el mes de agosto como pueden ver hay un poquito de todo están variaditos espero que les haya gustado este video que les den a me gusta si les gustó que se suscriban si no lo han hecho que me sigan en mis redes sociales y espero de todo corazón que nos veamos en el próximo video un súper mega beso chao chau